Los alumnos y alumnas de este centro educativo, el colegio Los Molinos de Bejer, son hoy de nuevo noticia. Buenas noches. Hablaremos sobre este asunto que ya ocupaba parte de la edición de ayer, pero también vamos a volver a hablar hoy, miércoles 18 de noviembre, de pesca. Tema de importancia en esta comarca donde el sector está muy pendiente a los últimos acuerdos. Precisamente hoy se ha pronunciado sobre el acuerdo de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, la eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de la Pesca de la Eurocámara, Clara Aguilera. Las casi 3.000 toneladas aprobadas por el ICAT para España han sido calificadas por la socialista Clara Aguilera de vergonzosas y ridículas. Andalucía solo recibe 181 toneladas de ese total, de las cuales 118 toneladas eran para las cuatro almadrabas. La eurodiputada ha querido traducir estas cifras en Atúnes y se calcula que cada almadraba podrá capturar un total de unos 100 ejemplares, algo que según la socialista no debería suponer la alegría del gobierno que deja al sector con una cuota que no garantiza la rentabilidad de la pesquería del atún rojo. Aguilera ha rechazado de plano la propuesta y lo ha justificado en los datos científicos que demuestran que se ha conseguido una sustancial recuperación de la biomasa y un muy buen nivel de estoque de la especie, algo que según la eurodiputada hubiera permitido una subida más ambiciosa de la cuota. La decisión afecta sobremanera al sector pesquero de la comarca. Esta mañana hemos estado en Barbate y hemos querido saber qué piensan los barbateños sobre este aumento de la cuota de captura del atún que alegra a unos y critican a otros. «Pues un día, exclusivamente, un día de captura, no se ha incrementado mucho». «Debía de dar más, porque nosotros llevamos muchísimos años soltando muchísima cantidad de atún, debía de dar un poquito más, dar un cien mil kilos, no cien kilos, cien tonelas que diga, perdón, cien tonelas, tibía de dar más. Ellos esperaban que dieran, que sea para lo que es la zona de Cádiz, mil tonelas, entre todas las armas, pero que va, dice ellos que va a dar cada año un poquito más, un poquito más, pero que esto va a costar trabajito». «Yo lo veo un aumento muy grande, porque lo veo mucho dinero lo que están ofreciendo y yo veo que poca gente, verá yo que comprarán atunes, los que puedan, porque todo el mundo no tiene esa cantidad de dinero para poder acceder a comprar esos atunes». «Tiene que haber un límite de la producción, no podemos coger todos los atunes, porque entonces a medida que pasan los años hay menos, cada vez hay menos, entonces yo veo bien que haya un cupo y ese cupo no se respete y se venda lo que tenga que vender y ya está». «Yo creo que no, debería de dar un poquito más, porque es lo que no coja». «Se pierde, pues antes que se pierda vamos a cogerlo, que hay mucha necesidad». Dejamos a un lado la actividad pesquera, pero no a barbate, porque en el día de hoy Rafael Quirós, el alcalde de este municipio, en declaraciones a través de nota de prensa, ha asegurado que el plan de empleo joven se pondrá en marcha de manera inminente. La puesta en marcha de este plan, según el regidor barbateño, supondrá 156 contrataciones de jóvenes del municipio. Estos contratos, y según palabras de Rafael Quirós, se formalizarán antes del 1 de diciembre, ya que la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Barbate ya se está poniendo en contacto con los candidatos para la posterior evaluación de los perfiles. Quirós ha querido explicar que el programa de empleo puede ejecutarse en el municipio gracias al trabajo municipal, que tras detectarse dos deudas en ejecutiva, se presentaron las alegaciones oportunas que finalmente se han resuelto favorablemente. Este programa, que ya se está llevando a cabo en otros municipios de la comarca de La Janda, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años y cuenta con una dotación económica de más de 719.000 euros para la localidad de Barbate. Antes del 1 de diciembre se habrán realizado más de 90 contrataciones y el resto se materializarán entre los meses de enero y febrero del próximo año. De esta manera, Quirós ha lamentado las críticas lanzadas desde el Partido Popular. Según el alcalde de Barbate, es intolerable que desde la oposición, con José Manuel Martínez Mali a la cabeza, se preocupe por un plan de empleo que no recibió el apoyo popular en el Parlamento de Andaluz y que ahora no ha contado con el trabajo del PP barbateño para ponerlo en marcha en la localidad. Y del plan de empleo joven al plan OLA, que la Junta de Andalucía está ejecutando en muchos centros educativos de la región. En concreto hablamos de las obras que se están llevando a cabo en Conil de la Frontera. Los trabajos de mejoras que atañen al Colegio de Educación Infantil y Primaria de los Bateles siguen a buen ritmo. Al menos así lo ha expresado el delegado municipal de educación, que apuntaba que el centro podría contar con las nuevas dependencias antes de finalizar el presente curso. Y las obras, pues yo he visto que ya han hecho la excavación para los cimientos, están cimentando, están trabajando en ellos y, como te digo, han empezado por una parte que va a dedicar como una especie de nave, una especie de gimnasio. No sé, habría que ver el cronograma de delegación de la empresa, pero yo creo que van a buen ritmo. Ayer ya apuntábamos que la ciudad de Conil revalidaba su título de ciudad amiga de la infancia. Pues bien, mañana jueves esta localidad estará presente en Sevilla, en un acto del que nos hablaba la delegada de infancia del Ayuntamiento conileño. Sí, pues se celebra el Congreso de UNICEF Andalucía y nos han invitado para que compartamos la experiencia de Conil en una mesa de alcaldes que también tienen el título de ciudad amiga de la infancia. Y allí estaremos para representar al pueblo, por supuesto. Pues bueno, estamos muy satisfechos porque es un reconocimiento a un trabajo que se hace desde el Ayuntamiento. El renovar este título quiere decir que a partir de la primera vez que lo recibimos, pues hemos seguido trabajando. Y bueno, pretendemos continuar en la misma línea. Conil es un pueblo que tiene muchas infraestructuras dedicadas a los niños, es un pueblo que cuida a sus niños, que también mira por el ocio de los niños. La chanca también tenemos un espacio magnífico de biblioteca infantil habilitado para ellos. En fin, que todas esas cuestiones nos la han vuelto a valorar por UNICEF y la verdad es que estamos muy satisfechos. 300 millones de euros anuales. No hablamos del último bote de la lotería. Se trata de la cifra que genera el sector hortícola de la provincia cada año. Federico Fernández, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha destacado la importancia del sector en un encuentro que ha tenido lugar hoy mismo. Las jornadas de dinamización de la horticultura buscaban las fórmulas para aumentar la competitividad de un sector que busca, además, nuevas alternativas que contribuyan a la profesionalización del sector, así como el aumento de la rentabilidad de sus productores. Y es que Cádiz es referente con una producción anual que ronda los 300 millones de euros. Más del 50% de la superficie hortícola se concentra en los municipios de Sanlúcar, Chipiona, el puerto de Santa María, Rota y Conil. Para lograr los objetivos planteados, en las jornadas se ha propuesto la creación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Cooperativas como la conileña sirvieron de ejemplo en esta cita del sector, que se ha convertido en un intercambio de experiencias. Y, precisamente, sobre Agricultura Versa, las jornadas de las que tendrán lugar pronto en Conil de la Frontera. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presenta mañana estas jornadas que tienen como objetivo conocer qué es lo que comemos. Y en unos momentos también hablaremos de cómo construir casas más saludables. También nos interesamos por las cuentas bancarias. ¿Es legal que el banco nos cobre comisiones por una cuenta destinada solo al pago de la hipoteca? Todo esto y más lo vamos a ver aquí en 8 Noticias. Si ayer contábamos la situación de los alumnos del Centro Escolar Los Molinos de Vejer, hoy tenemos que hablar de la solución a este problema que venían sufriendo desde hacía varias semanas. Según una nota de prensa del consistorio vejeriego, la presión de los padres y madres de La Muela y el Ayuntamiento de Vejer ha logrado que se instale una nueva línea de autobús para evitar los retrasos de hasta una hora que venían sufriendo los alumnos de Los Molinos en su vuelta a casa. El alcalde de Vejer, José Ortiz, después de contactar con Cristina Saucedo, delegada provincial de Educación, para explicar la problemática, ha logrado que esta visite la localidad para comprobar in situ la situación. Tras esta visita, Saucedo reconoció el error por parte de la Junta de Andalucía y lo trasladó a los padres y madres. Según la delegada provincial, se instalará una nueva línea de autobuses para subsanar los problemas que hasta ahora se venían sufriendo. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Barbate porque en este municipio se han comenzado las obras que tienen como objetivo mejorar la accesibilidad en dos de las calles de mayor tránsito de la localidad. Esta calle de aquí será una de las que se verá afectada por las obras de mejora para la eliminación de las barreras arquitectónicas. Además de la albufera, está de aquí la calle Ancha, que ya está en obras, completan esta actuación del Ayuntamiento Barbateño y la Diputación Provincial de Cádiz. Los trabajos se incluyen en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2010 y cuentan con una inversión de más de 212.000 euros, de los cuales 146.000 corren a cargo de la Diputación de Cádiz, mientras que el consistorio Barbateño aporta casi 66.000 euros y la gestión de esta obra. Las obras tienen un plazo de ejecución de un mes y medio y gracias a estas se ampliarán la anchura del acerado, así como los cordones de estacionamiento. Estas mejoras supondrán la limitación de la calle Ancha a una sola dirección. Hablamos ahora de la próxima celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Los diferentes ayuntamientos ultiman los actos para dicho día. En Bejer, el programa de actividades ya se ha cerrado y, entre ellos, se inaugurará la Plaza 25N y una escultura en conmemoración a este día. Esta inauguración tendrá lugar el mismo 25 de noviembre, por la mañana, una mañana que contará con un programa especial de radio donde se dará a conocer la labor del Servicio Municipal de la Mujer. Ya por la tarde, la Asociación Roma Lunch comenzará su jornada de puertas abiertas que se completará con talleres para escolares en el Colegio Divino Salvador. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por tal motivo, la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado, con el consentimiento de todos los partidos políticos, un manifiesto con motivo de este día con el objetivo de erradicar esta lacra social. El presidente del provincial José Loaiza ha señalado que es importante que todas las administraciones públicas contribuyan a sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre este problema, que sufren sobre todo las mujeres. Según el estudio de percepción social de violencia de género elaborado por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, el 89% de la población considera que los malos tratos a las mujeres están extendidos en la sociedad española y nadie niega su existencia. Y la aceptación contra la violencia del control llega casi a un tercio de la población, 31%. Con todos, las cifras de denuncias y casos atendidos de violencia de género de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 42 en este año, de agresiones sexuales, de menores huérfanos y familias desglosadas evidencian que esta grave problemática social no desciende ni cesa. Todo ello nos lleva a considerar que nuestros esfuerzos son insuficientes. Estamos curando las heridas, pero no llegamos al origen del problema que las está provocando. Loaiza ha insistido en que una de las fórmulas para eliminar este tipo de violencia es educar en igualdad a los más jóvenes. Este manifiesto se ha presentado en todas las provincias de Andalucía. Benalub, Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera, San José del Valle o Paterna de Rivera han disfrutado en la mañana de hoy de los paisajes del Parque Natural de la Breña en la sexta semana de la mujer y el deporte que organiza Diputación de Cádiz. Estos parajes o estos caminos han sido el escenario de la actividad organizada por Diputación de Cádiz dentro de la sexta semana de la mujer y el deporte. 200 personas realizaron una ruta por el Parque Natural de la Breña. Esta es una de las actividades dentro de este programa que pretende fomentar la actividad deportiva y el mantenimiento de la salud del 18 al 30 de noviembre. La próxima actividad será un torneo de pádel femenino que tendrá lugar en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera los días 28, 29 y 30 de este mes. ¿Se han preguntado por qué los bancos cobran comisiones en cuentas que solo se usan para pagar hipotecas? Pues bien, esa misma pregunta se la ha hecho Facua, que ha denunciado ya a 10 entidades bancarias. Facua, la Federación de Consumidores, ha denunciado a 10 entidades a las que ha acusado de aplicar comisiones en cuentas que solo se utilizaban para pagar hipotecas o préstamos al consumo. Según Facua, esta es una práctica contraria a la legislación bancaria y de protección de los consumidores. Las entidades afectadas por esta denuncia son Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular, Bankinter, Banco Mare Nostrum, Liberbank, Caixa Ontinent y NGC. Facua asegura que los bancos cobran comisiones que no están justificadas en ningún servicio solicitado ni aceptado expresamente por los usuarios que no mantienen ninguna relación con el banco más allá del ingreso mensual de las cuotas del préstamo. Algo que, según el Banco de España, no está permitido y que por ello Facua denuncia ahora. ¿Quieren saber cómo hacer que su casa sea más saludable? Pues bien, en Bejer tienen todos los datos para lograr este objetivo. La instalación de las ventanas adecuadas, el uso de cortinas o simplemente la orientación de la vivienda pueden bastar para reducir el gasto de energía durante este invierno. Pero si además los materiales usados en la construcción de la casa se incluyen dentro de lo que se conoce como los materiales del futuro, estaremos contribuyendo a cuidar el medio ambiente y por ende también de nuestra salud. La bioarquitectura o construcción bioresponsable es uno de los temas que centrará la atención de las jornadas que se celebran este viernes por la mañana en la Casa de la Cultura de Bejer. Una cita que organiza el Ayuntamiento de Bejer de la Frontera a través de la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio y que pretende dar a conocer una forma de construcción que apuesta por la seguridad. Pero... Turno ahora para hablar de plazos. En primer lugar hablaremos de los plazos para poder participar en el decimosexto concurso y exposición de Canaricultura de Bejer. Una cita que sin duda el año pasado fue todo un éxito y que este año pretende superar las expectativas. Así, los interesados en reservar jaulas para su participación tienen hasta mañana para hacerlo una cita con las aves que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en la Caseta Municipal de la Noria y que organiza la Asociación Ornitológica El Ruiseñor con la colaboración del Ayuntamiento de Bejer. El otro plazo tiene que ver con las Navidades y es que desde la Entidad Local Autónoma de Zahara de los Atunes se anuncia atención la apertura del plazo para aquellos que deseen encarnar la figura de Melchor, Gaspar o Baltasar en las próximas cabalgatas de los Reyes Magos. Como requisito indispensable, los interesados deben estar empadronados en Zahara de los Atunes por un periodo superior a los cinco años. El sorteo entre los inscritos antes del 28 de noviembre se hará el último día del plazo en el Ayuntamiento zahareño a la una de la tarde. Hablamos ahora de deportes, concretamente hablamos de pádel. La Entidad Local Autónoma de Zahara de los Atunes abre el plazo de inscripción para la tercera liga de pádel de esta localidad. El precio de la inscripción es de 15 euros por pareja. La fecha límite para presentar la inscripción es el 30 de noviembre. Los interesados pueden llamar al teléfono de contacto 636 39 53 51. Aquellos que quieran participar pero no sepan jugar a este deporte tienen la oportunidad de aprender. Para ello pueden inscribirse a clases de pádel que se imparten desde la Escuela Municipal de Pádel de Zahara de los Atunes. Los interesados pueden acercarse a las dependencias municipales de la ELA para pedir mayor información. Y el mismo día que se cierra el plazo de inscripción en el torneo de pádel de Zahara de los Atunes se celebra la 18ª Carrera Popular de Vejer de la Frontera, 10 kilómetros de una dificultad media cuyo recorrido comenzará a las 10 de la mañana. Las inscripciones se pueden formalizar en la página web conchip.es. La carrera organizada por el Ayuntamiento vejeriego cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz. Llegado este momento vamos a conocer qué tiempo nos depara este jueves que parece que se nublará algo más. Mañana jueves en Andalucía, nubosidad de tipo medio y alto en el tercio occidental sin descartarse algún chubasco en Huelva. Intervalos de nubes bajas en las costas de Almería y otros puntos del litoral mediterráneo. Más claros que nubes en la mayor parte del centro y este de la comunidad. Temperaturas mínimas algo más altas. Las máximas sin apenas variaciones. Viento del noreste, de moderado a fuerte en las costas de Almería. Levante moderado en el resto del litoral mediterráneo, también en la costa de Huelva. Y será fuerte en alta mar de Alborán y entre la bahía de Cádiz y la desembocadura del Guadalquivir. Levante fuerte con rachas muy fuertes en el estrecho y en el suroeste caditano. Mañana jueves en la provincia de Cádiz, nuboso en los tercios oeste y sur. Sin descartar algún chubasco aislado de carácter débil en la costa noroeste durante la mañana y en Tarifa. Intervalos nubosos en el resto de la provincia. Subirán las temperaturas mínimas y se mantendrán las máximas. Viento de levante fuerte con intervalos de muy fuerte en el suroeste y en el estrecho. Con el tiempo llegamos al final de las noticias en 8 la Janda, la televisión de la comarca. Como han podido ver hoy incluso con imágenes navideñas y es que son muchos los lugares que lucen ya adornos que nos recuerdan a estas próximas fiestas. Nosotros les dejamos ahora con un programa que resume lo mejor de las pasadas navidades. Una oportunidad de hacernos una idea de lo que nos espera. Gracias por escogernos para estar informados y recuerden que mañana jueves volvemos con más noticias de Conil, Bejer y Barbate. Buenas noches.